Para hacer fondant low cost lo que necesitaremos serán 100 gramos de nubes, 200 gramos de azúcar glas, un poco de mantequilla y si queremos ya tinte colorante alimenticio. Lo primero que haremos será untar el bol de mantequilla, yo en este caso voy a coger una cuchara para coger un poco de producto y lo que voy a hacer será esparcerla por todo el bol con una brocha de estas que son como de silicona o de látex, de estas que se utilizan para la repostería. Como veréis yo he cogido bastante producto con lo cual una vez el bol esté untado muy muy bien untado de mantequilla tendremos que retirar el exceso de la mantequilla ya que si no nuestro fondant quedará muy aceitoso y eso no nos conviene. Entonces cogeremos una servilleta de cocina y retiraremos el exceso de la mantequilla hasta que consideremos que quede la cantidad justa o necesaria de la mantequilla. El siguiente paso será partir las nubes por la mitad o en trocitos más pequeños para que una vez que lo metamos en el microondas sea más fácil el que ya se deshagan y no se quemen por el calor que produce el microondas. Una vez tengamos todas estas nubes partidas ya en trocitos para que en el microondas no se nos quemen las meteremos en el microondas durante minuto, minuto y medio en función de la temperatura que tengamos nosotros en el microondas. Tendremos que estar siempre controlándonos para que las nubes ya que son azúcar pues no se nos quemen. Una vez pasados el minuto, minuto y medio en el microondas, las nubes como observáis se puede ver que están bastante derretidas y ahora es turno de trabajar rápido para que no se nos derriten. Yo en este caso quiero un fondant rosa bastante intenso con lo cual le voy a echar bastante, bastante colorante alimentario de color rojo para que me dé ese color ya que las nubes son bastante blancas. Entonces con una lengua de repostería lo que haré será mezclar bien el colorante alimentario con las nubes hasta que pues obtenga el color necesario. Ya veis que son blancas y que yo he echado bastante colorante pero aún así el fondant no termina de coger ese color con lo cual voy a tener que echar prácticamente un bote entero. Vale, yo he echado a mitad de uno y mitad de otro bote. Tengo que trabajar rápido como veis, no va cámara rápida ni nada pero hay que trabajar rápido porque si no se nos enfría en las nubes y tendríamos que volver a empezar. Una vez obtenido el color que más o menos buscamos el siguiente paso será echar el azúcar glas. Yo en este caso el azúcar glas que he utilizado no estaba bastante triturado y es algo que tenéis que tener muy en cuenta porque si no el fondant os saldrá mal. Que fue este caso cuando lo grabé lo tuve que volver a repetir que va a ser el que habéis visto en las tartas, en las pastas, perdón. Con lo cual procurar que vuestro azúcar esté muy muy bien triturado y no tenga ningún trozo de azúcar y sea todo azúcar glas. Ya voy echando el azúcar glas, evidentemente va a costarnos un poco porque las nubes son como chicle más o menos y lo que iremos será mezclándolo con la lengua hasta que obtengamos una masa que no se pega mucho a lo que es el bol para poder trabajarla sobre la mesa y ir echándole el resto del azúcar glas, los 200 gramos que vamos a necesitar para hacer el fondant. Poco a poco pues lo vamos mezclando sin prisa pero sin pausa. Una vez que hemos sacado el fondant de nuestro bol, el siguiente paso será trabajarlo con las manos para echar el resto de azúcar glas que nos queda. Lo primero que haremos para que no se nos pegue será untarnos las manos bien en mantequilla y untárnoslas bien, bien, bien para que no se nos pegue. Una vez hecho esto pues trabajaremos el fondant como si fuese cualquier plastilina o barro o cualquier masa que trabajamos en la mesa con harina o lo que sea. En este caso la trabajaremos con azúcar glas para que vaya cogiendo esa consistencia que necesita el fondant. ¿Cómo sabremos que tiene ya la consistencia que necesitamos? Lo primero, a veces a lo mejor necesitaremos un poco más del azúcar glas que hemos pesado pero cuando ya no se nos pegue y veamos que sea una masa un poco dura. Lo importante es que no se nos pegue ya en las manos para poder trabajarlo y observemos también que el fondant no absorba más azúcar glas de la que necesita. Una vez ya con el fondant hecho y el azúcar glas que él necesita, el siguiente paso será reservarlo en la nevera. Para ello untaremos bien el fondant en mantequilla de nuevo para guardarlo y lo que haremos será envolverlo bien, bien, bien en papel transparente sin que se le quede ningún bultito de aire ni le pueda entrar aire por ningún lado para que no se ponga malo ni coja olores de la nevera. Como veis lo he envuelto en mantequilla y al siguiente paso lo que os estoy comentando es meterlo en papel, envolverlo en papel de transparente. Hay que envolverlo muy muy bien, como veis hay que procurar que no tenga ninguna burbuja y que no le entre aire por ningún sitio. Una vez hecho esto pues lo podremos tener hasta una semana en la nevera. Yo lo que os aconsejo es que cuanto primero lo uséis muchísimo mejor, si lo podéis usar en el mismo día mucho mejor porque evidentemente no es un fondant bueno y no va a tener la misma calidad que cualquier otro. Gracias por ver el video.